Te debes estar preguntando por qué estoy sentada con Francis de Arlington Toyota. Eso es porque es junio en Jacksonville y hace mucho calor, ¿verdad? No, aquí no. Lo sé, estoy disfrutando del aire acondicionado de este nuevo Toyota, tanto como tú disfrutarás las ofertas de verano de Arlington. Renta una nueva RAV4 LE 2019 por solo $245 al mes o renta una Tacoma 2019 SR5 6 cilindros doble cabina por solo $234 al mes. Esto puede ser muy frío. No, ni siquiera lo pienses. Gracias.